Novena en honor a Mama Antula, quinto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujer de fe y profunda oración. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Introducción. Bienvenidos, hermanos, a esta comunidad de fe, la comunidad de los discípulos y misioneros del Cristo resucitado. El Señor nos reúne para compartir la fe y la vida. La fe es la razón que nos motiva a caminar juntos tras los pasos de Jesús, confiando en su amor y fidelidad. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. La palabra de Dios nos dice, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Nuestra fe en Jesús es la luz que ilumina nuestros pensamientos, afectos y acciones. ¿Es nuestra comunidad principalmente una comunidad de fe? ¿Somos una comunidad orante? Palabra de Dios, cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero Él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista. Y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Reflexionemos juntos. Camino a Jericó. Jesús se encuentra con un hombre ciego, sentado al costado del camino, pidiendo limosna. Se trata de un hombre descartado de la sociedad, considerado impuro, es decir, pecador. Al escuchar qué pasa Jesús, se puso a gritar, ten compasión de mí. Jesús lo escuchó, se detuvo y lo mandó llamar. El ciego responde, Señor, que vea otra vez. Jesús le devolvió la vista, diciéndole, la fe te ha salvado. Es la fe de este hombre desdichado la que mueve el corazón misericordioso de Jesús, que lo curó de su ceguera y le regaló la salvación. El ciego ahora es discípulo, sigue a Jesús y tendrá la misión de llevar luz a todos los que viven en la oscuridad. Mamá Antula. María Antonia tenía una fe profunda que se manifiesta en su espíritu de oración. La fe se nutre en el trato de intimidad con Dios y la sostiene en las dificultades y contrariedades de su apostolado. Aferrada a su fe en Jesús, servía con mansedumbre y alegría, compartiendo con los demás el don que Dios le dio. Vivió con entrega lo que el Papa Francisco nos aconseja. La fe no es para guardarla, sino para compartirla. Rezamos juntos el Padre Nuestro, que es la oración de los discípulos de Jesús. Los que creen en Él y son sus testigos en el mundo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.